3. Los fanáticos de Royal están desesperados por las batallas legales del príncipe Harry y Meghan Markle. Esto ocurre después de que el príncipe Harry comenzó a demandar al editor del Daily Mail por difamación. La cuenta de Twitter Royalty que comenta sobre la familia real, dijo que estaban agotados. Escribieron, seguiré siendo alguien a quien la gente siga por mis pensamientos sobre los reales y la prensa si dejo de comentar sobre las batallas legales de los sus ex con los medios porque, sinceramente, en este momento estoy exhausto. Punto. El comentarista real agregó, estoy encontrando que su drama de prensa es tan repetitivo y frustrante que no creo que tenga nada nuevo que decir al respecto. Otra usuaria de Twitter, Pez, estuvo de acuerdo y escribió, me encantaría escuchar sus pensamientos sobre los Royal Royals. Estoy bien si no entiendo nada sobre los fracasados y los aspirantes, realmente es agotador. Luna B. Agregó, sí, prefiero centrarme en la reina y los miembros de la realeza que trabajan de alto nivel. La necesidad constante de Markle de mantenerse relevante es molesta y me encuentro desplazándome por los tweets y ya no hago clic en los artículos. Una cuenta llamada The Royal Watcher respondió, escribiendo, creo que todos estamos agotados y no podemos culparte ni un poco por detenerte. Otra, apodada la reina Catalina, agregó, estoy de acuerdo, se está volviendo agotador. El duque de Sussex inició acciones legales contra Associated Newspapers en el Tribunal Superior el miércoles por la tarde. Aún no está claro cuál de los documentos del grupo está siendo demandado por el príncipe Harry, ni a qué artículo se refiere la denuncia. La oficina del príncipe Harry confirmó a ITV News que se iniciaron los procedimientos legales. Una fuente dijo, el duque ha presentado una denuncia contra Associated Newspapers Limited. El año pasado, la duquesa de Sussex ganó una batalla legal contra Associated Newspapers luego de que publicaran una carta que le había escrito a su padre, Thomas Markel. La de Sussex ganó una batalla legal contra Associated Newspapers. La de Sussex ganó una batalla legal contra Associated Newspapers. La de Sussex ganó una batalla legal contra Associated Newspapers.